Guatemala es el país de la eterna primavera, el país que ha puesto su nombre en alto por los productos que se crean en la tierra de volcanes, con la fuerza y destreza de su gente, productos de alta calidad que dejan un legado al mundo. Y una de ellas es la levadura fresca, también creada de la melaza de caña de azúcar. Guatemala cuenta con la única planta de producción de levaduras para panificación, una de las empresas del grupo Licores de Guatemala. La levadura para panificación que por más de casi 60 años es ingrediente vital de las recetas de nuestros panaderos, que cuidan la tradición de este pan calientito y lleno de historia de las recetas que heredaron sus antepasados. Por eso hoy te queremos agradecer Guatemala por crear un pan delicioso, por abrazar otras culturas con nuestras delicias para que Guatemala siga siendo referencia y otros productos quieran competir con nuestra calidad. Gracias porque prefieres consumir las materias primas locales, 100% de nuestra bella y eterna Guatemala.